Grupos de oposición agrupados en la coalición nacional solicitaron la intervención de representantes de Naciones Unidas para que ayuden a encontrar prontas soluciones a la crisis política y sanitaria de Nicaragua. Como coalición nacional hemos decidido enviar estas comunicaciones a la Secretaría General de la ONU en términos de alertar sobre la gravedad de la situación que estamos viviendo actualmente en Nicaragua en un trasfondo de una crisis sociopolítica que va en escalada, pero también que se agrava en estos momentos por el contexto del manejo negligente del COVID-19. Esto en sí mismo representa una amenaza no solamente para la ciudadanía nicaragüense, sino también una amenaza en términos de seguridad democrática y los daños potenciales a la salud en términos regionales, dado que el Estado de Nicaragua ha decidido de manera negligente, pero también intencional, no atender los protocolos regionales en términos de manejo y prevención del COVID-19, pero también ha decidido de manera negligente y premeditada no atender los llamados y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, nosotros estamos solicitando a la comunidad internacional y a la Secretaría General de Naciones Unidas la necesidad y la urgencia de que como instancia internacional brinden un acompañamiento in situ para poder, digamos, ayudar a gestionar y a mejorar esta situación que estamos viviendo en este momento en Nicaragua, debido, como ya mencioné, no solamente a las implicaciones que esto tiene para la ciudadanía nicaragüense, sino las potenciales implicaciones que esto tiene para la seguridad y la estabilidad de la región. Y que constaten, además, la enorme cantidad de personas que están falleciendo y que no hay registro de información por parte del régimen. En este sentido, nos compete a cada nicaragüense adentro y fuera del país denunciar lo que estamos viviendo. Es la única manera que hemos logrado que la comunidad internacional vea hacia Nicaragua, sancione a este régimen como lo ha hecho ya, es con la denuncia que nicaragüenses dentro y fuera del país estamos haciendo. Y en esa línea, la coalición nacional va a seguir denunciando, va a seguir evidenciando la criminalidad de este régimen, que es casi un genocidio virósico, como ya lo han dicho, lo ha dicho el Papa y otras personalidades, ¿verdad? A nivel interno se están haciendo otras acciones de presión para lograr que las autoridades recapaciten y protejan a los ciudadanos. Marcos Medina, Noticias 12.